El Fondo de Desarrollo Indígena a la fecha cuenta con 234 proyectos a ser ejecutados, que en su mayoría son proyectos productivos seguidos por proyectos de riego y construcción. En el departamento de Cochabamba, el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena está haciendo 234 obras con una inversión de 463 millones 425 mil, donde el gobierno nacional a través de este programa del Fondo de Desarrollo Indígena está haciendo una inversión de 411 millones 392 mil, es decir, a todo el pueblo cochabambino. En la primera cartera de 123 obras, 98 ya fueron concluidas, mientras que en la segunda cartera se aprobó 111 proyectos a ser ejecutados, donde el gobierno invertirá 199 millones de bolivianos. Una vez que concluyan estas obras, estas obras van a tener auditorías externas, de tal manera que no haya un óbice, no haya ninguna alternativa de que haya un mínimo de indicio de irregularidad o uso indiscreto de estos recursos económicos. Estamos hablando de ambas carteras, vamos a beneficiar a 88 mil 757 familias cochabambinas. La autoridad aseguró que se realizará una fiscalización mediante auditorías externas. El objetivo es que las obras sean sostenibles en el tiempo y beneficien al total de municipios.